Storytime de cuando una señora me aventó desde su casa un mango chupado y me cayó en la mera cara. Hace tiempo mis papás me heredaron un Zuru, era el carrito de toda su juventud en el que pasaron su noviazgo y todas esas cosas. Bueno, por fin había llegado la oportunidad de sacar un vehículo nuevo, así que al tenerlo me dieron el Zuru viejito a mí, que aunque viejo y todo, todavía jalaba. En fin, yo ya estaba por cumplir 19 años, pero todavía no sabía manejar, entonces mi papá se propuso enseñarme. Primero en un campo que estaba en nuestra colonia, después pasamos a las calles de la misma e irónicamente hasta descubrí calles por las que nunca había pasado antes. Llevábamos casi una semana dando vueltas en las calles de la colonia hasta que decidimos aventurarnos y nos fuimos a otras colonias cercanas. Un día en el que también mi mamá nos acompañó, andábamos bien Agustín a vuelta de rueda, claro, porque todavía le tenía miedo al volante. Cuando de repente vimos que en un callejón había mucha gente como en bolita, y la neta no es que nos guste el chisme, ¿verdad? Sinceramente, nos encanta. Mi mamá dijo, ¿qué habrá pasado ahí? Pensamos que un accidente o algo así. Quisimos averiguar, así que doblé para entrar al callejón. Y bueno, la razón del gentío era que se había puesto una señora a vender sus famosas jicaletas, y habían muchos queriendo comprar porque las preparaba muy ricas y tenía rato que no se ponía. Pues ok, ya que estábamos ahí, aprovechamos para probarlas de una vez, y vaya que sí, estaban re desabrosas. Valió la pena esperar. Después de eso, preguntamos si ese callejón sacaba alguna calle principal y nos dijeron que sí. Así que conducí. Lo malo es que todo ese tramo no estaba pavimentado y habían muchos huecos que se habían formado por las lluvias, por lo que iba yo más lenta que una tortuga. En eso, a lo lejos vi a un par de señoras que estaban sentadas en el techo de su casa. No le tomé importancia, solo las vi y seguí atenta al camino. Pues no van a creer, pero cuando ya estábamos pasando por enfrente de la casa de esas señoras, de la nada sentí que algo golpeó mi mejilla. Me saqué muchísimo de onda porque no sabía qué pecs. Por inercia, pisé fuerte el freno y el carro paró en seco. Mis papás se espantaron y cuando me voltearon a ver, los tres pudimos darnos cuenta de que un mango chupado había resbalado de mi cachete. Cuando reaccioné, me dio muchísimo asco. No sé si a ustedes les pase, pero yo soy muy asqueada. Empecé a zangolotearme y hasta me salí del coche. Cuando escuché risas desde lo alto, volteé. ¿Y qué creen? Sí, las mendigas viejas que estaban en su techo eran las chistosas. Una de ellas iba subiendo unas escaleras que estaban por fuera. Supongo que fue la que bajó y me aventó el mango chupado. Y se estaban burlando de mí. Mis papás se percataron también de eso y bajaron del coche a pedir una explicación. Digo, si hubieran sido unos niños, probablemente sería comprensible. Son niños y les gusta hacer travesuras. ¿Pero unas señoras? Ay, no. Pero bueno, lejos de pedir una disculpa, las doñas empezaron a decir que para qué andábamos pasando por su calle. Que nos veíamos muy sospechosos. Que por qué íbamos tan lento. Que mejor nos fuéramos o le chiflarían a los vecinos para que salieran y nos dieran una calentadita. Mi mamá, que no es de las que se deja, agarró piedras y se las lanzó. Pero enseguida las viejas empezaron a chiflar. Y mi papá, supongo que por su instinto de protegernos, enseguida nos metió a las dos al coche. Casi a la fuerza porque tanto mi mamá como yo estábamos ya entradas diciéndole de cosas a las viejas. Pero bueno, mi papá manejó súper rápido para sacarnos de ahí. La verdad, no sé qué hubiera pasado si él no hubiera reaccionado de esa manera. ¿Será que sí salían los vecinos a golpearnos? ¿En realidad serían todos ahí tan problemáticos y prepotentes como esas dos señoras del techo? Es algo que nunca sabré. Pues después de ese acontecimiento jamás regresamos a esa colonia. Al final sí aprendí a manejar. Solo espero que nunca alguien me lance de nuevo un mango chupado. Neta, qué asco.